Bueno, mi pregunta es la siguiente. En mi modesta opinión, la venta directa, en gran medida, o el éxito de un vendedor, viene determinado por la habilidad para poder realizar presentaciones de su producto de una manera constante a prospectos cualificados. Basándose en su experiencia, ¿cuáles considera usted que serían estrategias, acciones o consejos que usted recomendaría para alcanzar este objetivo? No he escuchado tu nombre, pero por el acento estimo que me estarás hablando desde España. Yo creo que la estrategia tiene que estar vinculada siempre con el plan de mercado que tenga la empresa y el producto. Pero de todas maneras, para hacer una presentación, en mi caso y por mi experiencia, la presentación tiene que ser muy concisa, tiene que apuntar al interés de la otra persona, y no al interés personal. Porque muchas veces, sobre todo aquí en Argentina, decimos que queremos poner un producto a presión. Y usted sabe que la venta a presión creo que en esta época ya no funciona. Hoy funciona la venta por percuación. Yo suelo decir que tú ganas y yo gano, de lo contrario no hay trabajo. Hablando con un cliente, precisamente. Yo creo que la estrategia tiene que ser una estrategia de crear un clima totalmente distendido, presentar el producto muy sencillamente, con pocas palabras, y luego contestar preguntas. Y ver cuáles son las reacciones de la persona. Porque la otra persona puede estar diciéndote sí, 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 todo el tiempo, y puede no estar interpretando lo que tú le estás queriendo decir. Un error muy común en el cual caemos, es que muchas veces le hablamos a los clientes de las características del producto. Y es lo que menos le interesa. Lo que le interesa al cliente son los beneficios del producto. Por ejemplo, hace una semana mi esposa compró un auto, un automóvil. Y ahí fuimos, a retirarlo, a la compañía, y se hicieron toda la presentación del producto. ¿Ustedes creen que mi esposa preguntó si tenía válvulas a la cabeza? ¿Qué cilindrada tenía? ¿Qué tipo de frenos? No, 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 no preguntó absolutamente nada. Ni siquiera yo, conociendo un poquito más, no demasiado, de mecánica, pregunté nada de eso, pregunté cuáles son las prestaciones, cuál es la seguridad, el plazo de garantía, y qué tipo de servicio me iba a dar a mí la concesionaria de este automotor si yo tenía un problema. O sea, quería saber los beneficios. Y mientras tanto, el jefe de mecánicos me estaba explicando lo que tenía, tal gasto de consumo de aceite, y qué tipo y el otro. A mí eso no me interesa. Claro, el señor no era un vendedor. Pero a mí me interesa, yo también soy cliente, me interesa en los beneficios. Y muchas veces caemos en ese error de plantearle todas las características del producto, y es lo que menos me interesa. Entonces, suelo decir, no venda características, venda beneficios. Ok, buenos días para todos y todas. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta charla tan interesante. Y mi pregunta es muy concreta. Me voy a poner de pronto en la situación de un líder en multinivel. Me voy a tomar el atrevimiento del caso suyo. Señor Tomás, llevas 20 años aproximadamente desarrollando redes de mercadeo. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer esto? Digo, en el sector de los alimentos, que es un sector tan... a ver, ¿cómo le llamamos? Como tan copado en estos momentos en el mundo, lo que estamos viendo. Si llevas, por decir algo, tanto tiempo desarrollando una red de mercadeo... Soy Vido Repeto y quería agradecerte personalmente por haber accedido a este video. Aprovecho para invitarte a visitar nuestro sitio web en clinicadeventas.com para poder acceder al video completo de esta conferencia o a tener todos los videos de nuestro club. Te repito, visita nuestro sitio web en clinicadeventas.com Muchas gracias.